Música Letra con doble sentido, humor e ironía Estilo casi perdido en el carnaval Opla que lleva la esencia de viejos murieros que fueron mi guía Diablo camina pa'lante mirando pa' atrás Que la gente se divierta, mi filosofía Es sacarte una sonrisa el premio a ganar Sin el calor de la gente yo soy como un barco que va a la deriva Porque la pulga es pueblo, el pueblo es carnaval Yo ya me voy, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción Que vacilón, que vacilón Es que no lo bailes un canario Yo me voy contenta, yo me voy rigiosa Yo me voy sudando, estoy asquerosa Pero no me importa, si tu te diviertes Porque mi ilusión es que ríe a la gente Yo ya me voy, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción Que vacilón mamá, que vacilón Es que no lo bailes un canario A ver si se acaba Ya estaré perdida Yo me voy a la pista esperando mi día Estoy desesperada Por darle un abrazo Y a ver si me cuidan los niños de pato Yo ya me voy, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción Que vacilón mamá, que vacilón Es que no lo bailes un canario Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy Voy, yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy No sé, no sé. No sé, no sé. Qué, 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 qué. Queda la cena, vamos. A ver, a ver, a ver. Chau, mamá, mamá. Ahora, ahora, ahora. Qué, 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 qué Gracias por ver el video.